Las imágenes del set de la serie Atmant Quinticam abren las mentes de los espectadores. A muchos fanáticos les encantó la historia de los personajes de Eda Yosan en esta serie, que reúne a Ilhan Chen y Burju Osvarq en los papeles principales. Muchos esperan con impaciencia los nuevos episodios que se emiten en la pantalla de Fox TV los viernes por la noche. Y las imágenes detrás de escena también han llamado la atención y se comparten en las plataformas sociales. Donde se puede ver que el equipo de actores y la producción de esta serie tiene un trabajo divertido e intenso detrás de la cámara. En este vídeo les vamos a mostrar algunas escenas divertidas de situaciones que ocurrieron detrás de cámara en los momentos del rodaje de esta producción. Esperamos que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Doľ you move! видели. ¡Suscríbete! 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 ¿Han visto ustedes esta historia? ¿Les ha gustado? ¿Cuál de las escenas detrás de cámara les llamó más la atención? Les agradecemos compartan con nosotros sus comentarios, y recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, hasta la próxima.